No es que yo quiera dañar tu amor Tú me conoces mis sentimientos Dices que hablo y nada más Pues ya no quieres que entre en tu vida Y es que te quiero a mi manera Tan solo eso, compréndeme cada momento Que estoy pensando, sé que de ti me enamoré ¡Mami chula! Y aunque ya es tardes, hoy son testigas De nuestros besos a escondidas Pregúntale cómo te quiero Estoy seguro que ellas no mienten Tilín, cata y dice Y es que te quiero a mi manera Tan solo eso, compréndeme cada momento Que estoy pensando Sé que de ti me enamoré Oye, los tilín Afinca, lo ven activo desde aquí de Manta Para el mundo entero Salsa lo que hay Dímelo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Háblame que estás con la boca ¿Qué te va a ver? Una servilleta Una servilleta ¿Puedo escuchar? Servilleta, servilleta A ver A ver, a ver Un ratito a la gente Vamos a grabar Se está babeando Se está babeando A mí me gusta A ver, de nuevo A ver, de nuevo A ver, de nuevo A ver A ver, de nuevo Con cariño Ahí, con cariño Se babea, se babea Activo Desde Manta Para el mundo entero Salsa lo que hay ¿Te gustan los varones? ¿Ah? Claro Claro que me gustan los varones ¿Por qué te voy a dejar Que me gustan los varones? A ti te gustan los varones A mí también Tú me gustas A mí así es Ahí son, entonces Ahí son Normal Ahí son los dos Ahí son los dos A los dos le gustan los varones Aquí estamos Con el más famoso En las redes sociales Ya sabe Tra la bala Si no conocen a Tra la bala No conocen a nadie Uno de los mejores artistas Que tiene Manta Mi pana David Valle Lo más templado Ya sabe A como pinta el pintor Con broche con rodillo Ya sabe Aquí Lo más bacano A este video Super que bien Mi pana Acá en Manta Feliz y contento Y la va a pegar Con este video Te va a ir Más arriba De lo que está Ya sabe ¡Háblate la bala! Llegamos Venimos activos Mi gente Estamos ahí Y aunque no me quieras Siempre te vamos a decir Los pregones A ver Aquellas tardes Hoy son testigas De nuestros besos Y nuestro querer Aquí estamos Afincando señores Vacilando Chévere ¿Cuántos años Tiene edad? Bueno mi hermano Eso no se pregunta Eso se preguntan Las mujeres Pues nada más Habla bien ¿Sortero o casado? Casado ¿Cuántos niños? ¿Cuántos niños? Dos Dos Hermosas bendiciones Así me dicen papá Me imagino Que las mamás Son de las mamás Mío Esperemos que sean Pero me acostumbré Que me llenan papá Ya llevan dos y tres años Hiciéndome papá Plane I Paré Son de las mamás